Lo que tenemos comenzando el día de ayer acá en Marcos Juárez, donde se recebe un llamado a la línea de emergencia 101, la señora Graciela Oviedo. La misma está domiciliada, o tiene, mejor dicho, un negocio comercial en calle Belgrano a la altura del 833, dedicada a la venta de billutería y accesorios para mujeres. Esta señora, el día martes, la mía manifiesta que en horarios de tarde, noche, fue visitada por dos menores de edad, quienes le solicitaron los precios de diferentes accesorios, y aprovechando esa situación y un descuido, es que le habrían sustraído unas pulseras. A posterior, la señora la sale a buscar, pero no las puede localizar. Bueno, nuevamente ayer a la mañana, se le hacen presente en su comercio, nuevamente, estas dos menores con esta situación, preguntando precios de diferentes accesorios, hacían que se le caían los anillos y las pulseras al piso. Llama a la línea de emergencia 101, estas menores son trasladadas acá a sede policial, a disposición del juez de control menores y falta, Marcos Juárez, doctor Trigo, ya que hay una iniciación de oficio por esta situación, y estamos tratando de esclarecer lo que ha ocurrido y ubicar dónde se encuentran estas pulseras, o si han sido las menores las que las han sustraído. Bien, ¿hay filmaciones? ¿Tienen cámaras internas el negocio? No, no tiene cámaras internas, bueno, está solamente la damnifica, la señora Oviedo, que ha visto esta situación, ¿no es cierto? Y después, quien ha puesto en conocimiento el personal policial, son dos menores de 11 y 12 años, de acá de Marcos Juárez, no tienen antecedentes por delitos similares, y concurren a establecimientos educacionales, por eso estamos viendo qué es lo que ha ocurrido, si se ha tratado una dañiñada, bueno, y corroborar bien esta situación y poner todo lo que se pueda en disposición de la justicia. Bien, ¿qué más tenemos? Después, otra novela que tenemos en Leones, en donde radica la denuncia el señor Alejandro Peretti, él mismo está a domicilio en calle San José, el 521 de esa ciudad, es comerciante, en el día de ayer, entre las 20 y 20 horas, y las 21 y 20, es que se ausenta a su domicilio, y es ahí que, bueno, dejándolo con todas las medidas de seguridad, en ese lapso, autor, autores ignorados, han ingresado al domicilio, previo a implementar una reja que comunica a una ventana y comunica el patio con el interior del domicilio, ingresan al dormitorio, y del ropero les sustraen una suma aproximada de los 4.000 pesos, y también les llevan del living, lo que es una Norwood, marca Lenovo de 14 pulgadas, bueno, se está realizando toda la tarea investigativa por parte de lo que es el personal de inteligencia criminal de Leones, a los fines de ubicar dónde se encuentra este elemento y la identidad de los autores, y también, ¿no es cierto?, se están reconstruyendo testimonios de personas cercanas al lugar, que hayan podido ver a alguna persona sospechosa o extraña, ya que posiblemente lo han estado observando el señor Peretti, debido a que un lapso de una hora han cometido este ilícito. Bien, ¿algo más, Cristian? Lo último que tenemos, Miguel, esta mañana a las 07.55 horas con un accidente de tránsito acá en Marcos Juárez, en la intersección de Circunvalación Oeste y Calle Santa Fe, ingresando al parque industrial, donde una Picat Mitsubishi, conducida por el señor Sergio Castelo, colisiona con un Peugeot 504, conducido por el señor Darío González, que venía circulando por Circunvalación Oeste de sur a norte, como consecuencia de este accidente, el señor Darío González fue trasladado al hospital Abel Ayerza, ya que usó un golpe en su cabeza. Ya ha sido visto por el médico policial, hay que esperar otros exámenes, como una tomografía que le tienen que realizar, a los fines de ver si tiene algún golpe interno, y así poder establecer el tipo de lesiones que tendría.